Buen día Luis, buen día Débora. Buen día. La jueza Jamil Berman, que es la que dictó el procesamiento, definió el ataque que terminó con el asesinato de Mariano Barbieri como un hecho despiadado. Así lo calificó al procesar a Isaías Suárez, a este cartonero de 29 años con múltiples antecedentes penales que tenía que haber estado preso en el momento del hecho, al dictar la prisión preventiva por homicidio criminis causa cometido con un arma de fuego. ¿Por qué criminis causa? ¿Por qué? Porque concretó el asesinato para lograr la impunidad de un hecho anterior que era el robo y el desapoderamiento de los bienes de Mariano Barbieri que estaba en la Plaza Sicilia, según lo declaró Gonzalo Flores, que era el amigo que le había prestado el departamento en el que vivía después de haber tenido un problema personal con su pareja y madre de su bebé, dijo que había ido a observar el fenómeno de la Luna Azul. Estaba sentado en el pasto, ahí en el medio de la plaza, cuando fue sorprendido arteramente por Suárez, quien le robó el celular G7 y también la campera. Y para evitar que lo pueda identificar, que lo persiga, que lo reconozca, le clavó una puñalada con un cuchillo de cocina en una hoja de 20 centímetros. Por eso el homicidio criminis causa. Y marco esto porque la expectativa de pena para este delito es de prisión perpetua, no cabe otra. Cuando es un homicidio agravado y en este caso criminis causa, que o sea que matan para lograr impunidad del hecho anterior que era el robo, es prisión perpetua. ¿Y qué antecedentes tenía este hombre? Este hombre tenía que haber estado preso porque había cometido una serie de robos y había salido en libertad en diciembre. ¿Pero qué pasa? Le habían dictado en un juicio abreviado una condena de dos años de prisión en suspenso que tenía que haber empezado a cumplir en junio. Y sin embargo estaba libre. Yo te puedo hacer una pregunta, Gustavo, de nuevo. Vayamos, no por vos, que sos un periodista con mucho detalle, ¿por qué no vamos un poco más profundo? Nombre del juez que le dictó la prisión preventiva abreviada. Nombre de los responsables que no lo detuvieron en su momento para evitar esto. Porque si no, te queda en un callejón oscuro donde las cosas vuelven y vuelven a suceder. Y lo que es peor, generan un incentivo para que cualquiera pueda sentir que pueda hacer cualquier cosa porque no le va a pasar absolutamente nada. De acá, de este brutal asesinato que fue conmocionante para toda la República Argentina pero que hoy lo estamos pasando como un asesinato más por suerte dinámica y costumbre, nos tenemos que ir a Recoleta, muy cerquita de ahí. Es uno de los barrios, yo te diría, con menos carencias en términos generales de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, fíjense lo que pasó acá. Deténganse porque esto está...